Pudimos llegar a la final, tuvimos un pasito ahí de poderla ganar, se nos fue en los últimos minutos, en donde, bueno, un tiro libre que cobra ahí Matías Ramos, cerca del área, sabemos la capacidad de pegada que tienen las jugadoras de ella, bueno, se nos fue por muy poquito, en el último minuto nos empatan y, bueno, los penales yo creo que la ganaron ellos con experiencia. Exactamente, pero después comenzó el año, este fin de semana, tengo entendido que estuvieron participando en un torneo iberoamericano, interamericano, ¿cómo fue? Es un sudamericano, que el año pasado, en el 2017, ya habíamos sido invitados, que se había hecho en Mercedes y este año se hizo en la punta, San Luis, es un torneo que dura tres días, donde participaron 44 equipos de diferentes provincias, tuvimos un equipo de Chile este año, que en el 2017 también había participado, la verdad que es un torneo muy competitivo, con muy buenas jugadoras, muy buenas jugadoras. Bueno, en el 2017 hay un poder de quedar entre los primeros cinco equipos, este año lamentablemente quedamos en octavo de final, donde fuimos, donde, bueno, quien salió campeón, que es un equipo de ahí de Mercedes, que es el ex aviador, bueno, nos ganó por lo mínimo, es 1-0. Es decir, de cualquier manera las chicas se van rodando también ya, como dijiste vos, en el 2017, ahora 2018-2019, con jugadoras de otro nivel, y que sirve como experiencia también. Sí, es obvio, gracias a esos torneos tenemos varias invitaciones ahora con equipos que están jugando en la Liga San Luis, que a nosotros también nos sirve, porque salimos de lo que es la Liga de Río Cuarto, que es una liga muy competitiva, la Liga de Río Cuarto, para jugar con equipos de otras provincias, como es San Luis, como es Mercedes, que está el clásico mercedino, al cual fuimos invitados, todavía no sabemos si vamos a ir, pero bueno, tenemos la invitación de ellos. Francisco, ya vamos a hablar un poquito de cuándo va a ser el comienzo de la pretemporada, pero si bien hace años que estás trabajando, siempre han sido notas un poco rápidas referidas a lo deportivo, netamente, no quizá a lo otro, a lo que encierra un campeonato del fútbol femenino, el trato que ustedes tienen diariamente con las chicas, ¿cómo es trabajar con las chicas? Bueno, hay chicas de una edad y hay más jóvenes también. Sí, bueno, hoy en día el Club San Martín, la más chica debe tener algo de 17 años y la más grande ronda entre los 32 y 30 años. La verdad que el trabajo con las chicas es difícil, es difícil manejar un grupo de 18, 19 chicas, es una responsabilidad diferente a la que uno se puede tener con los varones, pero te digo que la capacidad de aprendizaje es casi la misma que en un varón. La verdad que nosotros venimos trabajando hace cuatro años con este o hace cuatro años en la liga y las chicas están súper mentalizadas en lo que tienen que hacer, en la responsabilidad que tomaron al ingresar al club. Hoy totalmente se lo toman como un trabajo y no como un juego. Ellas vienen al entrenamiento a la hora que se les dice y se van a la hora que se les dice. Igual lo mismo hacen los días domingos. Ellas lo hacen con total profesionalismo, a pesar de que no se les da nada para jugar. Francisco, ¿cómo es un entrenamiento? Dura una hora, dos horas, una hora y media, preparación física? La pretemporada es como todo. El fútbol lo tocan muy de vez en cuando. Bueno, yo aparte de manejar como DT, hago la preparación física. Así que ellas saben que soy durísimo en cuanto a la preparación física. A mí me gusta el equipo que corre. Y bueno, durante un mes es la preparación física que ellas tienen. Y después, bueno, durante el año, obviamente, dos días a la semana hacemos preparación física y el día siguiente hacemos fútbol. ¿Cuándo comienza la pretemporada? La vamos a comenzar el día lunes que viene, bueno, en el predio de lo que es la cancha sintética, que es donde venimos entrenando desde hace... Ah, habitualmente entrenan en la cancha sintética. Nosotros entrenamos habitualmente, o sea, en el predio alrededor de la cancha sintética. Y bueno, fútbol que por ahí hacemos muy poco, fútbol de once, porque la verdad nosotros tenemos casi doce jugadoras que son de afuera, que por lo general no pueden venir los días de semana. Hace tres años que nos venimos juntando los domingos solamente para jugar. Por eso es loable el rendimiento del año pasado, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que las chicas de afuera tienen el mismo compromiso que tienen las de acá y se las notan los días de domingo cuando entran a la cancha, que están entrenadas, que están focalizadas. Y bueno, gracias a Dios nos han venido saliendo bien las cosas durante los tres años que hemos estado participando. Es difícil el camino este, el hecho de que, si bien te presentan al Club Atlético San Martín, pero los costos corren por cuenta de ustedes, digamos, tuya como entrenador, coordinador, de las propias chicas, o el club trabaja y apoya. Digo, pregunto porque no sé cómo funciona. En cuanto a los viajes, todos sabemos los costos que tienen las traves, para poder trasladarse a las diferentes canchas que nos toca jugar. Eso no, por ahí nosotros hacemos toda la semana, hacemos rifa o vendemos algo, o ponemos plata en los bolsillos nuestros para poder viajar. Yo entiendo la economía que tiene cada club, por ahí que empezar con un proyecto como el fútbol femenino, que por ahí no deja ganancias, pero bueno, tampoco deja tantas pérdidas. Pero en sí el club, bueno, paga lo que es la inscripción, paga lo que son todo lo que son los seguros de las chicas, las fichas que hoy por hoy, cada ficha te cobran una fortuna en la liga. Claro, 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 tiene un costo alto. Eso se hace cargo del club. Exactamente. Todo eso se hace cargo del club. Nosotros nos haríamos cargo de lo que sería parte de la indumentaria y lo que serían los viajes para poder ir a jugar. Francisco, a mí me contaron el otro día de que tenés un emprendimiento dentro de aquella cancha del predio, digamos, que tiene que ver con la construcción de un vestuario netamente para las chicas, ¿es así? Sí, sí. Es un proyecto que habíamos ya presentado el año pasado, así por arriba, que se lo habíamos nombrado ya a la comisión que estaba el año pasado. Y bueno, este año vinimos con esa propuesta firme. Cuando nos reunimos con la comisión, ya venía decidido a que me aceptaran ese proyecto. Se los plantee, le dije que tenía la idea de hacer un vestuario que sea exclusivo para el fútbol femenino, ya que no teníamos nuestro espacio físico, porque el año pasado, todo el año, utilizamos lo que eran los vestuarios infantiles. Y las chicas no tienen 10 años y no tienen el cuerpo de un nene de 10 años. Entonces, se nos hacían medio incómodos, tanto para nosotros como para los rivales que venían. Entonces, se lo planteé a la comisión y, bueno, lo entendieron, me dieron el espacio físico y, bueno, ahora lo único que queda es ir golpeando puertas para poder conseguir los materiales y para poder construir un, por lo menos por ahora, un vestuario local. Más adelante, ojalá podamos hacer un vestuario visitante. Eso todavía no ha comenzado a construir, pero yo sé que vos ya material has conseguido y mucho. Sí, sí, material hemos conseguido. Yo, de hecho, ya hablé con el padre de una de las chicas, que es Albañil. Y, bueno, él será el encargado de hacer la obra y yo seré el peón. Y ya las chicas también se han prendido para ir a ayudar. Y cuando tengamos un tiempo libre entre nuestro trabajo, el fútbol, lo iremos construyendo entre todos. Las chicas saben bien que esto es un equipo y, gracias a Dios, ellos comprendieron eso y esto es para ellas. El día de mañana, como yo le he explicado a los de la comisión, el día de mañana esto va a quedar para el club, no me lo voy a llevar yo. No, totalmente. ¿Es decir que todavía no se sabe si va a estar construido para cuando comience el campeonato ahora? No, no creo. No creo porque nos queda un mes para el campeonato. ¿A un mes ya? ¿En marzo empieza? En marzo ya empieza el torneo. Este año se han sumado 26 equipos de fútbol femenino, por lo tanto lo van a empezar antes de tiempo. Ya la semana que viene la primera reunión. Mirá vos. El 25 de este mes ya terminan las pre-inscripciones para lo que es el fútbol femenino y, bueno, por eso no creo que en las primeras fechas tengamos el vestuario, pero sí para la cuarta, quinta fecha vamos a llegar a tener el vestuario. ¿El que quiera colaborar debe verte a vos o a alguna de las chicas? Sí, verme a mí o a alguna de las jugadoras. Bueno, bienvenido sea cualquier colaboración. Nosotros no estamos pidiendo plata, estamos pidiendo lo que puedan colaborar con material. Bienvenido sea, ya sea para la parcialidad, sea el esto o para quien no lo es. Quien quiera colaborar va a venir de 10. Yo digo, el otro día pusimos la semana anterior una nota de una diputada de Jujuy que hablaba un poco del fútbol del interior y la verdad que quienes de alguna manera conocemos de adentro y afuera y de todos lados del fútbol del interior, nuestro fútbol de Máquena, te emociona un poco, ¿no? Porque decía, todos hacemos todo, ¿no? Todo el mundo hace todo. Exactamente. Y como dijo ella, en la hinchada hay gente que es electricista, el bañile. Yo digo, pucha, por ahí están viendo la nota y se acercan 5, 6, 7, 8, 10 muchachos y dicen, Francisco, mirá, vamos a trabajar, ponemos el sábado, domingo que nos quede y quien dice que en un mes y medio se te levantan... Exactamente. Digo, esa es la idea, ¿no? También. Sí, la vida la nota y está muy buena la nota esa. Sí, como vos decís, por ahí no es la falta de tiempo lo que no podemos hacer de llegar con el vestuario a la primera fecha, sino por ahí es la parte económica. Claro, sí, sí. Porque el tiempo por ahí uno se lo puede hacer. Nos juntaremos todos los sábados y domingos mientras no tengamos fútbol y se puede hacer, pero bueno, el tema económico es lo más grande que tenemos. Claro que tenés material y obviamente la parte humana, ¿no? Exactamente, es más material que parte humana porque la parte humana a nosotros nos sobra, pero por ahí lo material no. Ojalá esta nota sirva para eso. Una última pregunta, se la voy a preguntar seguramente ya a la gente tricolor. ¿Habrá clásico femenino este año, no sabés? Ojalá, ojalá, ojalá. Conozco el técnico de Belgrano, Belgrano estuvo conmigo en los primeros años, la verdad que es un gran chico el Córdoba, así que ojalá siga encaminado como viene haciéndolo hoy y que tanto el Club Belgrano como San Martín se pongan de acuerdo para que pueda haber un clásico de mujeres cuando esté el clásico de hombres también. Por eso también un deseo, digamos, un compromiso de la comisión directiva o de los coordinadores es decir, bueno, si llegase a anotar el Club Belgrano a las chicas para jugar, cuando juegue Belgrano primer y reservo, haces jugar a las chicas también, ¿no? Es como hablábamos fuera de cámara, te decía que depende de la directiva, ya no depende ni de mí ni del entrenador de verano, depende ya de la directiva, que se pongan de acuerdo entre ellos y que vayan a hablar a la liga para poder hacer un domingo de clásico completo, femenino, reserva y primera, que sería muy bueno para el club económicamente y para el pueblo también, para que vean que el fútbol femenino ya está integrado en los dos clubes. Sí, además, qué bueno, digamos, uno habla de natación, de hockey, de patín, bueno, hay baile, de todo tipo está integrada la mujer. Fútbol femenino, San Martín dio el puntapié inicial, hoy se suma Belgrano y también recién pusimos una nota donde también el rugby ya sumando chicas, porque en toda la provincia hay rugby femenino. Entonces digo, la mujer va tomando el lugar que quiere, quiere jugar al fútbol, tiene posibilidad, quiere jugar al rugby, tiene posibilidad, quiere ir a patín, tiene posibilidad, quiere hockey, yo creo que eso es bueno también para lo que es la participación de todas las instituciones para que la gente vaya. Francisco, mucha suerte y gracias por venir. No, gracias a vos, Roque, y déjame mandar el saludo ahí a las chicas por el apoyo que me brindan todo el año, bueno, incluso el Martín, obviamente, por abrirme las puertas un año más para poder hacer fútbol femenino y nada, ojalá que este año sea, podamos repetir la misma campaña que el año pasado y poder mejorarlo también. Gracias, eh. No, gracias a vos.